Pues sí, dejamos esta caseta con mucho arte, la caseta La Flamenca, y nos vamos al Rincón Cubano. Una caseta que nos gusta visitar cada año también en la feria, con la sintonía de PTV. Y en este caso, los compañeros han entrevistado al diputado nacional de Izquierda Unida por la provincia de Málaga, Alberto Garzón. Con él han hablado de cómo va la fiesta, cómo va la feria, me imagino que también de algún que otro tema de la actualidad, del momento económico por el que atraviesa nuestro país. Vemos esa entrevista y regresamos enseguida. Hay ganas de feria y si tenemos un punto de referencia, sin duda, es el Rincón Cubano. Disfrutar de un mojito hecho con todo el cariño del mundo, con todo el mimo, sin duda, hay que pasar un buen rato en esta caseta. Nosotros tenemos la oportunidad esta noche de compartir charla con Alberto Garzón, parlamentario por Izquierda Unida. Primer año, pues no que está en la feria ayudando, pero sí como parlamentario y aquí a nadie se le caen los anillos. Hay que estar todos a una y a disfrutar de la feria de Málaga para así poder hacerla aún más grande. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un lujazo el compartir un año más en este Rincón Cubano. Éxito, rotundo, por donde pasa cada uno de los malagueños que pisa este cortijo de torres. Pues sí, desde luego y además haciendo efectivamente lo que venimos haciendo todos los años, que es colaborar aquí, todo siendo lo mismo, independientemente de las responsabilidades políticas que tengamos. Hay diputados, hay concejales, hay diputados autonómicos del Congreso y aquí haciendo lo mismo que se hace todos los años, perdiendo la voz, porque la música está muy alta y hay que estar atentos y estar al máximo. Alberto, ¿qué es lo bonito de este trabajo? ¿Qué podemos destacar? El convivir con tantísimas personas que pasan por aquí simplemente con una sonrisa y con las ganas de disfrutar. Sí, yo creo que sí, más un momento como el que estamos viviendo, un momento dramático, una situación dura y sin embargo la feria se percibe como un paréntesis, como un momento de diversión en el que nos reunimos todos colectivamente y aunque sigamos debatiendo de política sabemos que es un paréntesis, sabemos que nos permite socializarnos, intercambiar opiniones, reflexionar y pasar un buen momento, que es lo que importa ahora mismo. Yo creo que la feria debería de ser todos los años porque es el momento que tenemos los malagueños en agosto de olvidarnos absolutamente de todo, de cargos políticos, de la situación del país y solo tenemos ganas de eso, de disfrutar y es lo que yo quiero destacar día tras día. Sí, está claro que hasta los momentos más duros de la vida hay que encontrar un momento, un espacio para la reflexión, para no perder la cabeza incluso las personas que peor lo están sufriendo, que aquí estamos ayudando y está sirviendo eso también para recaudar, como acabamos de hacer esta mañana, una paella solidaria, para recaudar para los que más necesitados están, pues realmente es un momento para evadirse, para evadirse y coger fuerza para un momento que es el que viene ahora, los próximos meses, mucho más duro, pero que vamos a afrontar con mejor esfuerzo y más ilusión. Pues para eso los malagueños tenemos este espíritu simpático y de alegría, para que nos echen lo que venga, que seguramente que vamos a salir airosos. ¿Cuántos mojitos hemos puesto ya en estas ferias a día de hoy? Pues la verdad que es lo que más se pide y la verdad que es más difícil calcularlo de lo que parece. Realmente somos muchos los que estamos poniéndolo yo, por lo menos yo voy a llamar de 20 en apenas dos horas, así que estamos de bordado. ¿Cuál es el secreto para que tengan tanto éxito? Pues realmente porque hay gente que lo sabe preparar muy bien, tiene mucha experiencia, ha calculado ya perfectamente y de forma adecuada cuál es el toque adecuado para que esté tan rico y realmente son las personas que como podéis comprobar lo preparan masivamente y el resto terminamos de completarlo, pero ya prácticamente la fórmula ya está preparada. ¿Por qué hay que venir a este rincón cubano? Independientemente de todas las características buenas que hemos nombrado a lo largo de esta entrevista. Yo creo que tiene una personalidad propia, tiene una personalidad propia que le hace que sea especialmente conocido, que sea identificado con Izquierda Unida, que sea identificado con un momento de diversión y con la campiriña, con el mojito, con el melón tropical, con una serie de productos que están muy ricos y que realmente aquí se preparan con esa experiencia que hace que estén afortunadamente tan gustosos. Pues Alberto, solo nos queda brindar por la Feria de Málaga y la invitación personalizada a que sigamos disfrutando, pisando este cortijo de torre, la Feria del Centro Histórico, porque sin duda Málaga está de fiesta. Pues estupendamente, muchísimas gracias, ahí estamos. Gracias a ti. Muchas gracias.